Era una niña criando a otra niña, pero realmente fue algo que quisimos. Como les conté, conocí al amor de mi vida cuando era muy pequeña, que luego ya no fue el amor de mi vida, pero en ese momento lo fue. Nos casamos por la iglesia y los dos queríamos tener hijos. De hecho, perdí una bebé antes de Sofi y tocó esperar un poquito de tiempo para poder volver a quedar en embarazo y volví a quedar en embarazo, pero eso fue súper planeado. O sea, yo a los ocho días de estar en embarazo, yo sabía que estaba en embarazo y fue un matrimonio muy bonito hasta que luego ya todo fue derrumbando.